¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Explota 6 TNT, mata 3 cerdos, cría 6 cerdos, cría 5 pollos y diferentes misiones que no son tan difíciles, algunas si son difíciles pero no imposibles. Y como les digo, aquí pueden ir explorando todo esto y ahí les va a decir las instrucciones, como les digo, ustedes van a entrar y van a aparecer ahí adentro de la crafting, ahí les va a dar las instrucciones, las cuales tienen que seguir y pues seguir la historia. Como les digo, aquí hay unos castillos, no sé de qué se van a tratar, pero pues yo pienso que van a ser unos telofinales, vas aquí, ya los estuve explorando y ahí pues spawns, aquí pues vas a venir a conseguir lo que viene siendo huesos, etc. Para pues hacer tus plantillos, incluso te puedes hacer un arco con las telarañas. Y como les digo, pues el mapa está en plan bonito, en plan pixelar, muy bien trabajado, como les digo. Y pues ya sabes que si quieres más mapa porteados, me lo puedes decir en la descripción. Y bueno, van a decir, ¿por qué no estás enviando los saludos? Porque pues este video lo estoy enviando desde el video antes, que pues donde les dije que iba a enviar saludos, pero como no he visto las actualizaciones y nada de eso de que haya comentado, pues les traigo lo que viene siendo este video después del otro. Y como les digo, pues ya, si tú quieres un saludo y estás, y pues quieres un saludo en el próximo video, no olvides comentar, yo slash quiero un saludo, o sea, la barrita de gato, quiero un saludo y pues yo te lo enviaré en el siguiente video. Y bueno, pues ya sabes que te puedes suscribir y darle ese like que me alegra el día y pues eso fue todo y hasta la próxima androides.